Vamos a conversar justamente de la presencia de nuestro comité directivo aquí en Claxo. Karina, realmente da la perspectiva, entiendo un comité directivo muy enmarcado en el camino hacia la conferencia, hacia las resoluciones de lo que va a ser esa enorme conferencia allí en junio de 2022 en México, pero por ahí nos podés contar algunos detalles más sobre lo que fue este encuentro y la importancia que estén acá después de un año y pico largo con la imposibilidad de encontrarse presencialmente, por lo menos con algunos de los integrantes. Exactamente. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, empecemos por la última que tú mencionabas. Este fue, bueno, la primera vez que el comité se reúne de manera híbrida, es decir, con algunos integrantes que pudieron viajar y que están aquí en nuestra casa de Claxo y otros que participan de manera virtual. Esto es muy importante porque además es el último comité previo a lo que será nuestra conferencia y nuestra asamblea en México en junio, como venimos diciendo, del 2022. Tendremos una instancia de reunión previa a la asamblea, pero este era el comité preparatorio. Preparatorio de los dos grandes momentos que va a vivir Claxo. El momento de su asamblea, que en este caso van a ser dos, como ya hemos mencionado, la extraordinaria para actualizar los estatutos de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la ordinaria que es realmente el momento más importante que ocurre cada tres años porque allí se discuten las prioridades, las líneas estratégicas, los grandes proyectos para trabajar los siguientes tres años en nuestro Consejo. Esos temas estuvieron sobre la mesa, así como también la organización tanto de las asambleas como de la conferencia. Puedo decir con total tranquilidad que hemos dado pasos sustantivos en la organización y en la definición de cuestiones, digamos, de la agenda de lo que será la asamblea y la conferencia muy importantes. Y también, lo dejé para el final, pero quiero destacar la importancia de habernos reencontrado física y presencialmente, aunque sea con seis integrantes del comité. Tuvimos otra instancia muy importante y por eso queríamos hacerlo aquí en nuestra casa de Claxo y es la posibilidad de que el comité conozca a todos y cada uno, a todas y cada una de quienes trabajan cotidianamente en Claxo. Que son, en definitiva, quienes llevan adelante las tareas para que Claxo sea lo que es. Ahí estamos viendo algunas imágenes de ese momento, de ese encuentro. Ahí vemos algunos de los momentos de lo que fue este cruce, este encuentro, este reconocimiento entre integrantes del comité directivo de Claxo junto con trabajadoras y trabajadores de la organización. Karina, hoy vamos a tener diversas charlas con integrantes de muchas regiones, de muchos lugares de Latinoamérica y me parece que es interesante hacer contigo porque también tuviste como una actualización de cada una de las regiones, de cada uno de los lugares y entender el momento que vive la región. Un poco con ellos estaremos hablando sobre las tramas de las desigualdades que lamentablemente, obviamente con las luces y sombras de nuestra América, con las características particulares de cada lugar, pero que lamentablemente las tramas de las desigualdades tienen como un eje casi, lamentablemente articulador en casi todos los países de Latinoamérica. ¿Cuál es tu balance después de haber hablado con ellos y de tener esa referencia de lo local, aparte de lo regional? Sí, tal cual. Por eso hemos elegido las tramas de las desigualdades para nuestra conferencia porque lamentablemente es la temática que articula la región, ¿verdad? Esta idea de nuestra región como la región más desigual y que como hemos dicho aquí en otras columnas de Infoclaxo, se han exacerbado en todos los países latinoamericanos y caribeños como resultado de la pandemia. ¿Cuál es el balance? Bueno, van a escuchar los testimonios de los integrantes de nuestro comité directivo, pero seguimos con esa idea de la encrucijada, ¿verdad? En el caso de América Latina y el Caribe, encrucijada donde, como tú bien decías, hay luces y sombras en términos de, digamos, los procesos políticos que están viviendo los países latinoamericanos. Pero, bueno, lo importante a destacar es que estamos siguiendo estos procesos, pero no solamente de manera pasiva, sino los estamos siguiendo, estamos trabajando y sobre todo estamos, como siempre ha hecho Claxo, intentando aportar a esos procesos para producir transformaciones sociales. ¿Qué transformaciones sociales? Las que América Latina y el Caribe necesitan. Sociedades más justas, más inclusivas, más democráticas, respetuosas de los derechos, donde se consolidan los procesos democráticos. Es un momento, además, en el que están ocurriendo varias elecciones a nivel de América Latina y el Caribe, que seguramente referirán los representantes de esos países. Bueno, desde Claxo seguimos atentamente estos procesos, insisto, con la voluntad de aportar hacia la transformación social. Carina, no te queremos robar más tiempo, sabemos que son jornadas muy cargadas de encuentros, de contenidos, también muy valiosas en ese sentido. Gracias por esta columna. La semana que viene continuamos con este recorrido, pero entiendo que con un programa muy especial que vamos a tener. Sí, vamos a seguir recorriendo nuestros ejes rumbo a la conferencia, pero bueno, la semana siguiente vamos a estar en la semana del 25N, del 25 de noviembre, fecha en la que volvemos a decir con mucha fuerza ni una menos, ni una menos, ni una muerte más en definitiva por violencia de género en América Latina. Como hemos dicho aquí, Gustavo, muchas veces este sigue siendo un tema clave en nuestra región, donde la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, es todavía un problema muy serio.